MUNYA Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va pa' mi gente de corazón, uno pa' el baile, dos pa' la unión Tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta Porque tú es mundial, suena el gripe en mi gente Suena el gripe en mi gente Suena el gripe en mi gente